Gracias, presidenta, y gracias a sus señorías por las intervenciones. Voy a ser breve porque creo que seguimos dando vueltas sobre algunas cuestiones que, además, vamos a tener oportunidad, yo creo, con los desarrollos legislativos o los desarrollos de políticas concretas de debatir más en lo específico. Empiezo por el final, por la intervención del Grupo Socialista, porque creo que hay razón y, además, en esta ocasión, en esta comparecencia no hemos puesto el foco en algo como la situación y la realidad de las mujeres rurales y creo que tiene razón su señoría al expresar no solo que tiene que formar parte del debate público, sino que tiene que haber todo un eje vertebrador de las políticas de reconstrucción, de hecho existe, que tiene que ver con vertebrar todo el conjunto del territorio y que eso pasa por acortar la brecha digital, porque Internet llega hasta el último rincón, porque ensanchemos los servicios públicos y ya en las grandes ciudades, decimos, cuando hay recortes y privatizaciones son las mujeres las que más lo sufrimos y lo sufren, pues, claro, en el ámbito de lo rural, donde a veces no hay ni siquiera un centro de salud cerca, donde la movilidad es más compleja, vamos, que estoy completamente de acuerdo y creo que tenemos que tener líneas de trabajo en ello y darle la importancia que merece. Creo que este Gobierno está en ello con toda la autocrítica que siempre podamos hacer y creo que tiene razón en que específicamente las mujeres rurales requieren de una atención especial. Respecto al debate sobre la salud sexual y reproductiva, yo creo que va a formar parte necesariamente del debate público. En este país hay quien cuestiona el hecho mismo de que la educación sexual y reproductiva sea un derecho, algo que reconoce los derechos humanos, todos los organismos internacionales. Nuestra propia legislación implica que la educación sexual y reproductiva es un derecho, es decir, que los niños y las niñas tienen el derecho, por ser niños y niñas, de aprender que pueden ser, amar, aprender a relacionarse, aprender a vivir sin violencias, aprender a conocer su cuerpo, a hacer con su cuerpo lo que quieran. Eso es la educación afectiva sexual y la salud, la educación sexual y reproductiva. Y creo que hay un debate social respecto a ello, porque hay quien niega que eso sea un derecho y, por tanto, no me cabe duda de que lo abordaremos en los próximos meses. Y, precisamente, ahí lo que nosotras haremos será, lógicamente, tomar posición y hacer propuestas de políticas públicas y será esta Cámara quien tenga que debatirlas. Me parecía muy interesante lo que planteaba la portavoz de Esquerra Republicana respecto a que el feminismo, al final, es atribuir derechos a otras personas, precisamente por eso una sociedad feminista es una sociedad mejor para todos y para todas. Usted decía respecto a la prostitución, hablen con ellas. Yo creo que esa es una de las tareas que debemos abordar. Procuro tener este tono, precisamente, porque sé que en el feminismo este, el debate sobre la prostitución, es un debate no resuelto y que nos moviliza las entrañas. Yo creo que una de las tareas que tenemos que hacer como institución es, precisamente, abordar con rigurosidad la realidad de la prostitución en nuestro país, la realidad de la explotación sexual, la realidad de la trata con fines de explotación sexual, porque los datos que tenemos son muy incompletos. Hacía referencia en mi intervención inicial, no lo he destacado en la réplica, pero lo hago ahora, en que no solamente tenemos y estamos en ello, en los trabajos del impulso de la ley de trata, que, efectivamente, la ley integral de trata, que es un compromiso del Gobierno y que, yo creo que abordará una parte de esta realidad, sino que tenemos que hablar de conocer con rigurosidad y, en primera persona, lo que está ocurriendo. Porque los datos que tenemos, que los que hay son escabrosos, son muy alarmantes respecto a la situación de vulnerabilidad de las mujeres y respecto a los niveles de violencia y respecto al lucro con la explotación, pero creo que tiene razón en que tenemos que hacer un, digamos, o tomo sus palabras, que no soy ingenua respecto a desde dónde están dichas, de que tenemos que hablar con todas y poner en el centro de nuestro conocimiento riguroso de esa realidad la experiencia de las mujeres y de todas las personas que trabajan con ellas. Me refiero a organizaciones, entidades que llevan años trabajando en esto y también de las instituciones, tanto por aquellas que actúan como aquellas que no han hecho nada y que se han retirado de la acción política y pública respecto a esto, pensando que, bueno, que como son grupos y espacios de especial vulnerabilidad y que están en los márgenes, podrían seguir ahí eternamente y ser cosas que no se abordasen nunca. Entonces, comparto con usted la cuestión desde esa perspectiva, desde la que tenemos que escuchar. Y, probablemente, cuando escuchemos las posiciones clásicamente encontradas en este aspecto, ninguna tenga, no sé si toda la razón, porque yo estoy posicionada, también se lo digo, o sea, no quiero ser equidistante, pero seguramente las cosas, bueno, nos permitan conocer con certeza para hacer política pública, que es lo que a mí me interesa como ministra. Sí creo que hemos ido a los consensos en las propuestas que estamos haciendo. Estoy dispuesta a debatir sobre si eso es así o no, pero creo que perseguir a la industria por exeneta y acabar con su impunidad y que garantizar los derechos de las mujeres son dos grandes consensos que no agotan el tema, que no agotan el debate, mucho menos en el ámbito de lo teórico, cuando entramos en si eso es o no una consideración moral. Yo tengo mi opinión, usted lo ha expresado así, yo tengo mi opinión, soy abolicionista y no considero que hable desde una posición moralizante, pero consciente de cuál es ese debate, a efectos de hacer políticas públicas, creo que hemos intentado ir a dos aspectos que no solamente son necesarios para acabar con una forma de violencia machista como es la explotación sexual, sino que son de bastante consenso. Otra cosa es que efectivamente luego el diablo está en los detalles y tenemos que seguir hablando, que no niego la complejidad del problema ni pienso que esto agote todo lo que hay que hacer, pero primero creo que es una acción decidida por parte de este Gobierno, ningún Gobierno lo había hecho antes, de hecho lo que han hecho los anteriores Gobiernos ha sido lo contrario. Hacer de menos el código penal dificultar, por tanto, la persecución del delito de proxenetismo, eliminar la tercería locativa de nuestro código penal y también creo que es una acción que no me atrevo a decir por primera vez, pero que sí, de una forma muy evidente, entiende que no se acaba con una forma de violencia y menos una como la de la explotación sexual si no hay una atención prioritaria a la construcción de alternativas sociales, económicas, laborales, habitacionales y a sus procesos de reparación. Cuando hablaba la señora Fernández Castañón me recordaba en esa definición sobre qué es el sexo, al que también después hacía referencia la portavoz de Vox, a una cita de una de los cuerpos y de las mentes del feminismo radical, que es Kate Millet, que decía «el sexo es una categoría social impregnada de política». Bueno, eso es Millet, que es una de las principales impulsoras y, digamos, de los ejemplos del feminismo radical. Para que usted vea que antes de nosotras otras han pensado sobre esto, señoría. Yo, a su señoría de Vox, de verdad simplemente le diría «vuelvan a la ley, estúdiense la ley». Para la siguiente comparecencia, estúdiense las leyes vigentes en España y, en base a eso, hablamos. Si ustedes quieren reformarlas, derogarlas, si es que les parecen mal o mejor las exposiciones de motivos, todo su articulado, pero vengan a la ley, estúdiense la ley. Sobre todo, si quieren decir que son patriotas y que aman a España y que son muy constitucionalistas, cumplan con todo, con toda la Constitución, con toda la legislación, porque ahora, en esta materia, que al final es la de la igualdad, están ustedes fuera de la ley. Entonces, cuando usted quiera, si ustedes estudian la ley y comprenden bien cuál es el entramado y todo el proceso por el que España ha ido dando pasos decididos para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, a lo mejor podemos entrar a debatir y no solo a que tengamos una especie de diálogo de besugos en los que da igual lo que una diga porque la otra va a leer ya una intervención preparada. Respecto a la intervención de la señora Proens, le insisto, ustedes se han abstenido, no han respaldado medidas imprescindibles de las que usted pregunta. ¿Tal era su urgencia? Si es que esas medidas, señoría, estaban en vigor ya con el plan de contingencia y después desde que se aprueba el Real Decreto. Precisamente por eso esa es la fórmula de tramitación de un Real Decreto. Por tanto, claro que eran urgentes y requerían de su apoyo como oposición leal, señoría. En un momento tan difícil para España, mandar el mensaje a esas mujeres que estaban confinadas con sus agresores, de que en eso había unidad, de que en eso había unidad, de que estábamos claras en que los servicios de atención integral a las víctimas debían ser servicios esenciales, porque si no se hubiesen declarado esenciales no hubiesen podido ayudar, acompañar a esas mujeres. Creo que era algo en lo que ustedes simplemente podrían haber votado a favor. Simplemente, simplemente. Y después también hacer mejoras. Usted lo que quiera. Usted sabe que es perfectamente posible votar a favor de una medida y también de su tramitación como proyecto de ley. No votaron a favor, simplemente porque yo creo que tienen perdido el rumbo de lo que es hacer una oposición leal y responsable con España. Ustedes son las que no han entendido ninguna de las cosas, no han entendido o a lo mejor sí, que desde este Ministerio y desde este Gobierno hemos hecho en un contexto muy particular y muy difícil para proteger los derechos de las mujeres y especialmente de las más vulnerables. Y le pongo el ejemplo de ese Real Decreto porque creo que es muy ilustrativo de su actuación como oposición. Usted me dice, no han hecho nada. Y entonces ustedes que han votado en este Parlamento. Si nosotros no hemos hecho nada como Gobierno, ¿qué han estado ustedes votando en este Parlamento? Claro que hemos hecho cosas, señoría. Y lo razonable, lo esperable de ustedes es que dijesen, bueno, a mí esto no me gusta porque yo lo haría de otra manera. O, mire, tengo esta propuesta. Pero es que yo a ustedes de verdad no les veo nunca con una propuesta. Nunca con una sola propuesta. Nunca. Y cuando llegan propuestas que son tan sencillas y tan relevantes como declarar esenciales los servicios de atención a las víctimas de violencia de género, ustedes se abstienen. Y me dice usted, no, es que yo me abstuve porque quería que se tramitase como proyecto de ley. Hombre, de tramitación parlamentaria ya sabemos todas. Si ustedes quisieran apoyar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género fuesen servicios esenciales, votan ustedes a favor y después votan a favor de la tramitación como proyecto de ley. Y nos quedamos todas tan alegres y seguimos debatiendo en la Cámara con esas medidas aprobadas. Pero ustedes, sobre ustedes, pesará que esas medidas sean aplicadas pese a ustedes. Pese a ustedes, señoría. Pese a ustedes. Porque ustedes no querían esto. Y creo que lo que tienen que hacer es preguntarse por qué. Preguntarse por qué no las querían. Y termino diciéndole, mire, la diferencia entre ustedes y nosotros es que yo no voy a ser complaciente y autocomplaciente con mi acción de gobierno. Y soy consciente de las cosas que estamos haciendo que están permitiendo y permitirán mejorar la vida de muchas mujeres, especialmente de las más vulnerables. A mí me daría vergüenza venir a sacar la cara. ¿Qué pasa? Que cuando gobernaba el Partido Popular no había mujeres precarias, no había trabajadoras del hogar, no había mujeres en situación administrativa y regular en este país. Mire, señoría, yo creo... Perdón, perdón un momento, señora ministra. Perdón un momento. Vamos a ver, señorías. Creo que cada uno de los grupos han tenido la oportunidad de trasladar las consideraciones que entendieron a bien, legítimamente. La señora ministra ha escuchado a cada una y a cada uno, en este caso a cada una, bueno, salvo al señor, a Joseba, perdón a Joseba, que me estaba teniendo un lapso. A cada una y a cada uno de ustedes. Ahora está contestando la señora ministra. Por favor, no interrumpamos su... Simplemente le decía a señora Proenz que yo creo que su autocomplacencia, cuando hablaba, por ejemplo, de la gestión de la señora Montserrat, que no es objeto de esta comparecencia, no se tiene usted razón, pero esa autocomplacencia es síntoma, porque si fuese simplemente, bueno, una forma de, digamos, de construir un discurso político, pues ya está, muy bien, para las redes. Pero no, yo creo que lo que revela es que ustedes ni siquiera han hecho la reflexión de todas las políticas públicas que este gobierno sí que está impulsando, que este gobierno sí se está comprometiendo con impulsar, que mejoran la vida de las mujeres y que ustedes nunca han tenido ni la más mínima voluntad ni siquiera de preguntarse cómo hacerlas y, por tanto, ni siquiera de exponerse a intentar hacer algo, aunque fuese insuficiente o aunque saliera mal. Y le pongo como ejemplo la anterior crisis económica en la que ustedes estaban gobernando. Entonces, yo creo que de eso va el debate político, señora Proenz. Yo creo que ahí es donde puede estar el debate político enriquecedor. Si usted me dice, no, mire, las políticas que ustedes han aplicado son insuficientes, pues en algunos casos estaré de acuerdo y lo reconozco incluso en mi intervención inicial. En otros le diré que no, que no pienso como usted. A lo mejor usted me puede decir en su intervención, mire, precisamente porque nosotros lo hicimos muy mal aplicando políticas de austeridad, ahora yo le digo que la receta es hacer más inversión pública. Precisamente porque yo he hecho autocrítica, porque me he dado cuenta de que cuando nosotras gobernamos perjudicamos enormemente, precarizamos, empobrecimos la vida de las mujeres, que recortando servicios públicos, que privatizando servicios tan importantes como la atención a la dependencia, como las residencias. Hemos creado dolor, sufrimiento, precarización. Y precisamente porque me he dado cuenta de eso, yo, como diputada, como partido político, no lo quiero personalizar en usted, hago autocrítica y les propongo, en base a mi experiencia y a lo que he aprendido de mi experiencia y de los gravísimos errores que cometimos, precarizando, privatizando, recortando. Como consecuencia de eso le propongo que ustedes hagan inversión aquí y no aquí, mejor en esta partida que en esta, les aporto mi experiencia de gobierno para hacer esto. O a lo mejor también podría ser otra forma de construir oposición, decir, no, mire, yo estoy convencida de que las políticas de austeridad es lo mejor que se ha hecho en España, y más en tiempos de crisis, eso ayuda muchísimo a la economía española, y en función de ello les propongo que sigan aplicándolo. Y entonces debatimos. Pero ustedes no están en esas, señora Proens, ustedes no están en esas. Están en las del ataque faltón, en una agresividad, señoría, que solamente revela su impotencia. Yo les invito de verdad que, al menos en la comisión, porque yo lo entiendo también cómo va el debate político, en una pregunta oral en pleno, en otros contextos, jolín, entiendo, perdón por la vulgaridad de ese jolín, entiendo que en otros momentos, en otros contextos del debate parlamentario, pues bueno, pues haya una mayor sobreactuación, ¿no? Pero en una comisión de igualdad, señoría, ¿no podemos entrar al fondo de la aplicación de las políticas de igualdad? No podemos. Y termino diciéndole, ¿sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que las querellas que a nosotros nos ponen terminan archivadas, las suyas terminan con sus militantes en la cárcel, señoría. Y, para finalizar, solo quería decir una cuestión, y es que les agradezco a sus señorías, a las que han tenido voluntad constructiva, en la línea también de lo que decía el señor Aguirrechea. Yo soy una persona vehemente, pero tengo claro dónde está la diferencia entre cuándo hay un debate político sano y democrático, incluso aunque tengamos posiciones diferentes y cuándo lo que hay es otra cosa. Creo que es útil que tengamos estos debates, también que esta comisión trabaje en esa línea. De verdad les digo que tenemos un compromiso fuerte por una agenda feminista para la reconstrucción, que creemos que las políticas feministas tienen que ser el corazón de las transformaciones sociales que tenemos por delante. Y creo que esta comisión es fundamental para remover, promover, impulsar ese trabajo y el trabajo del Poder Legislativo en ese sentido. Así que les agradezco su trabajo, les agradezco la paciencia y que nos podamos ver pronto para seguir construyendo esas políticas públicas. Gracias, presidenta.